En el caso de Cecilia, cuando participaba más, recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos y a todos besaba, o sea, como una muestra de hermandad, de fraternidad. Yo desde entonces lo sentí falso, entonces me quiso besar y dije no, no, no. Lo aguanté, a mí no me besó, yo… ¿quiénes eran los candidatos? Besó a Malio, besó a Josefina, a Peña y no me equivoqué. Pero es esa política del viejo régimen de simulación.